¿Sabías que? Un día como hoy, 25 de agosto, pero de 1609, Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio. Lo hizo desde la cima del campanario de la Plaza de San Marco, en Venecia. Este telescopio consistía en un tubo de 98 centímetros de largo, con lentes de casi 4 centímetros de diámetro. Estaba conformado por 20 tiras de madera, encolada sobre una hoja de papel y cubierta con cuero rojo labrada en oro. Gracias a este invento, pudo rebatir la idea de que la Tierra era el centro del universo. También hoy se celebra el Día del Peluquero. Es un día de celebración para todos aquellos peluqueros y peluqueras que realizan este trabajo diariamente. Normalmente, las peluquerías suelen hacer en este día ofertas especiales de peinados, así como recogidos o demarcados. Además, se realizan jornadas destinadas a todos los profesionales en los que se enseñan a los mismos nuevas técnicas de peinados, nuevos productos, etc. Bueno amigos, estas fueron las efemérides del día.